Ahora voy de cantina en cantina Arrastrando mis penas, sufriendo por tu amor Sabiendo que la amaba, se fue y me abandonó Voy borracho y perdido, no sé ni a dónde voy Ahora mira cómo ando nada más por tu culpa Acabando mi vida en copas de licor ¿Para qué me mentías al decir que me amabas? Ahora mira cómo ando, ahora mira quién soy Sé que un día pagarás y hasta vas a llorar Por lo que tú me hiciste Y cuando de mí te acuerdes lo mucho que te amaba Para ti será triste Ahora sé lo que vales, dime por cuántos pesos Por cuántos te vendiste Sé que lágrimas lloras, pero ahora te aguantas Por tu gusto te fuiste Aunque ahora me desprecies, llevo yo la corona Y digas lo que digas y no me quieras ver Cuando otro te pregunte no le digas mentiras Que aunque pobre y humilde diles que soy el rey Sé que un día pagarás y hasta vas a llorar Por lo que tú me hiciste Y cuando de mí te acuerdes lo mucho que te amaba Para ti será triste Ahora sé lo que vales, dime por cuántos pesos Por cuántos te vendiste Sé que lágrimas lloras, pero ahora te aguantas Por tu gusto te fuiste Sé que lágrimas lloras, pero ahora te aguantas Por tu gusto te fuiste